Si tuvieras que dar un consejo, solo uno, de todo lo que has aprendido en todos estos años, ¿cuál sería? Me lo pones muy difícil, pero claro, a un escritor se lo pones también fácil, porque yo a la gente le diría que lea. No solo leer, porque luego está la vida y lo interesante es trasladar lo aprendido a lo vivido. Pero empecemos por el primer paso, yo diría que lea, porque todo está escrito, todo ya está escrito, estamos actualizando ideas que se escribieron hace 5.000 años, por ejemplo, o 2.000 años, entonces todo está escrito, todo, solo hay que leerlo, esa información está. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es llevarlo a la vida. Para resumir estas dos ideas en leer y actuar, ¿cómo podríamos unificarlo en una? Porque tú me estás pidiendo una sola. Entonces les pediría coherencia, coherencia, coherencia entre estas dos cosas. Si dices que sabes algo, tienes que convertirte en eso, eso es coherencia. No puedes decir que sabes una cosa y luego hacer otra o pensar otra, eso no es coherencia. Yo le diría a la gente que si lo aprendido le vale, sea lo que sea, que lo demuestre. ¿Cómo? Con coherencia. Aplicando eso en toda situación, no en una sí y en otras no, sin hacer excepciones. En todas las situaciones aplícalo, así que yo le diría a la gente, sé coherente.